La foto es como encontrarse a sí mismo. Cuando tenía 33 años, alguien me comentó del Fotocine y mi matrícula duraba tres meses. El laboratorio a mí ya me mató porque empecé a sentir las fotografías mías. A mí me gustaba salir a terreno, salir en búsqueda de algo que te hiciera clic, que te conectara o que te interesara registrar. Jamás me gustó la fotografía con luz artificial. Mi hija Sandra llega un día y me dice, mamá, te tengo un trabajo. Me hizo sacar todo el material que yo tenía guardado. Yo jamás pensé en hacer un libro. Para mí más que nada era reencontrarme con las fotografías que no las veía hacía montones de tiempo. Es un mundo que se te viene encima de atrás. Además que son lugares que no existen, de personas que ya tampoco existen, de niños que a lo mejor ya son adultos. Es toda una historia, Edi. Es difícil explicar la sensación. La foto era el motivo de mi vida. Era lo que me movía a vivir y a buscar.